Cosa que, mis amigos los acuarianos, tienen un tanto a veces difícil. Acuario es un signo muy emotivo y muy emocional, a pesar de ser un signo también muy racional y muy mental. Por tanto, ellos pueden arrancar con muchísima fuerza, pero pueden también sentirse que en esos comienzos las cosas iban bien y luego comenzaron a torcerse. Acuario es uno de los signos que te llama la atención. Eso no fue lo que tú me prometiste, eso no fue lo que pautamos, eso no fue lo que habíamos quedado, yo te había dicho otra cosa. Llevan una libretica de las condiciones del comienzo. Por eso, cuando las organizaciones, por razones económicas o externas a la organización o de cambio de leyes o de cambio de normativas, les quieren cambiar lo que les habían ofrecido, Acuario no se lo toma tan bien. Hay que sintonizarse, amigos y compañeros de signo, con la energía de la adaptabilidad. Hay que ser adaptable. A veces las energías del comienzo son las más maravillosas, pero también hay que ser flexible para que el tiempo pase y las cosas vayan buscando su lugar. Yo les recomiendo a mis amigos de Acuario, además de sacarles una carta, que es la carta de la estrella, les recomiendo que busquen una foto de ustedes cuando tenían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para que vean que ustedes han ido cambiando. Su foto de los 10 años no es su foto de los 20, ni es su foto de los 25, ni será su foto a los 30. Así como ustedes van cambiando, la vida cambia también. De manera que los comienzos felices auguran cambios felices. Y en el cambio feliz y la adaptación al tiempo no hay nada que temer.